Buen lunes, estas son las noticias destacadas del interior de la provincia de Córdoba. La provincia puntualmente volvió a realizar campañas de donación de sangre en el marco preventivo de esta situación de crisis epidemiológica que estamos transcurriendo. Las campañas de donación de sangre se van a llevar a cabo en Santa Rosa de Calamuchita y en Córdoba Capital. Para más información, ingresar al Banco de Sangre. Y la ciudad de Villa Dolores y alrededores, a partir de este miércoles, vuelven a fase 3. Vuelven actividades gastronómicas con el formato de delivery. También se van a volver a realizar mudanzas, salidas recreativas solamente sábados y domingo y actividades comerciales con horarios restringidos. Este fin de semana que pasó, Santa Rosa de Calamuchita llevó a cabo la fiesta Sabores Serranos de manera virtual. Del mismo modo, el próximo fin de semana, Villa General Belgrano va a llevar adelante la fiesta del chocolate alpino a partir de la plataforma Facebook solamente con bandas en vivo. Esta y mucha más información podés encontrarla en nuestra página web www.canalc.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!